1, 2, 1, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ya no puedo más, ya no puedo más Con este mundo te voy a decir, con el mundo así Con el mundo te voy a ayudar a la base Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo así, contigo así Contigo así, contigo no me toca Alcarte en tu boca Ya no puedo más, ya contigo así, contigo así Contigo te voy a decir, contigo así Contigo 급ote, conseguí la cosa Cuando te voy a decir, con el mundo así Unde niño te voy a decir, con el mundo así Pero nunca hubiera sido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!